A muchas personas les encanta el tarot, pero no saben cómo leerlo. Aprende este increíble instrumento de sabiduría con el Master Class Tarot Master en 21 días. Esta es una herramienta poderosa con un entrenamiento de 21 lecciones para sanar tu vida y la de otras personas. Fórmate como un profesional en esta gran herramienta terapéutica donde se fusiona la ciencia y la espiritualidad. Transforma tus bloqueos en una sanación real y vive tu vida en abundancia y éxito. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.